Se baja el brazo El hombre hace diagonal No hace de frente El hombre es diagonal El hombre tiene que hacer una V ¿Listo? Vamos Voy a ir a Entra hombre ¡Vamos! 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 ¡Rosado! ¡Un, dos! ¡Despierta! ¡Gracias! ¡Abre el círculo porque cierran! ¡Dentra! ¡Hey! ¡Hagamos a la mujer! ¡Dos, tres, tres! ¡Está! ¡Estamos! ¡Dentra! 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 ¡Bajo! ¡Nada! A ver, a ver Todo es pollera Cuérdate Va Siguiente ahí, ahí está, ahí está. ¡Entra! ¡Entra! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Chicos, ¿sí, eh? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Que hace! ¡Ven! ¡Ven! ¡Adelante! ¡Costado! ¡Bón, sol! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Goal lado, hombre! ¡Ven! ¡Va! 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 Uno, dos, tres, cuatro! ¡Aguayo! ¡No te mando, acuaya! ¡Aguayo! ¡Entra! ¡Estra! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Estra! ¡Estra! ¡Ságanla! ¡Estra! 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 ¡Ságanla! ¡Estra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Va! ¡Gracias! ¡Lista! ¡Mujeres! ¿Quién sale delante? ¿Listo? Saca, rápido, mujer Listo, pañera al hombre Y tienes que abrirte rápido que el hombre va a entrar La mujer ríe Correa, ¿listo? ¡Va! ¡Adelante todos! ¡Va! ¡Frente, frente! ¡Frente, frente! ¡Tararararara! ¡Costado! ¡No, nosotros adentro! ¡No, postraria! ¡Frente, frente! ¡Claro! ¡Falte, listo! ¡Ustedes afuera! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Aquí está ahí, yo buscado! ¡Aguanten! ¡Listo, costado! ¡Listo, va! ¡Círculo! ¡Otra vez, corre! ¡Por Marrositos, corre! ¡No puedo! ¡Ya!